Comenzó bien el Sporting en el Carlos Belmonte en su línea habitual lejos del Molinón Congo abanderó la ofensiva rojiblanca en el arranque del partido No hubo suerte en el primer acercamiento al área manchega En el segundo intento rojiblanco el colombiano asistió a Pedro Pero al 7 rojiblanco le faltó definición con todo a su favor Y cuando más achuchaba el equipo depreciado Apareció Calle para aprovechar el desconcierto de la defensa esportinguista Y subir de esta manera el 1-0 al marcador Barral antes del descanso tuvo el empate en sus botas La mano de Javi Martínez y posteriormente el palo Echaron por tierra la mejor ocasión del partido para los esportinguistas La sentencia manchega llegó en la segunda mitad y de qué manera Roberto inexplicablemente regalaba el segundo gol albaceteño a Pablo García Ver para creer A 9 minutos para el final Congo abrió una puerta a la esperanza Cabezando a la red un remate en semifallo de Diego Castro Pero el tiempo corría en contra del esportinguista Se agotó para dejar a los rojiblancos sin puntuar en el Carlos Belmonte Y a un punto del abismo del destrecho